Dos vicios tengo en la vida Y no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calima El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento muy gallo Me pierdo en esas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El poste de una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Y las zancas de una montura Y las zancas de una montura Pero bien norteñas Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El poste de una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Música 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 Música